Bueno, muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias por su presencia esta noche. Vamos a ver hoy una clase de inglés para el ciclo 3. Para los estudiantes de ciclo 3. Entonces, esta sería, digamos, que la primera clase para todos ustedes de inglés desde que empezaron el proceso educativo con la alianza entre Fayskull y con Eidoo. Entonces, digamos que esta sería la primera vez que ustedes van a dar clases. Sin embargo, no será la única porque a través del semestre, pues, ustedes van a repetir nuevamente clases de inglés, así como van a repetir otras clases que, pues, se va a ir dando, ¿no? O sea, yo sé que ustedes, pues, ya empezaron hace como un mes, un mes, un poco más de un mes y, pues, empezaron con una asignatura, digamos, ejemplos, creo que sociales, bueno, en fin. Luego, biología, luego matemáticas, luego inglés, luego y así sucesivamente hasta que completen el grupo de asignaturas por ver y luego vuelven a repetir el mismo ciclo. O sea, vuelven a repetir el mismo, las mismas asignaturas nuevamente en ese mismo orden. Bueno, entonces, esta será la primera vez que ustedes van a dar inglés con Eidoo Fayskull y luego, pues, van a repetir cuando hayan terminado el ciclo de asignaturas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco sobre la... O mejor dicho, les voy a dar una introducción primero sobre el tema del inglés y, bueno, en general sobre los idiomas porque, pues, siempre es bueno tener esto en claro ya que, pues, entiendo que muchos de ustedes, si no la mayoría, son personas adultas que, pues, están retomando un proceso educativo que quizás dejaron pendiente cuando, pues, estaban en su edad escolar, su niñez, adolescencia, etc. Entonces, pues, digamos que cuando ya nosotros, y eso aplica para todos y para, digamos, para cualquier estudio cuando ya nosotros somos adultos y vamos a retomar estudios, pues, debemos hacer un cierto enfoque diferente pues porque ya nosotros tenemos una, digamos, que una estructura mental esto no quiere decir que tenga que ver con el hecho de que el loro viejo no aprende a hablar, como dice el refrán sino que esa estructura tenemos que modificarla, ¿sí? Mientras que un niño sencillamente repite como un loro si un niño desde, digamos, una persona desde pequeña se le enseña a hablar uno, dos, tres, los idiomas que sea esa persona va a absorber y va a repetir como un loro lo que escucha independientemente del idioma y si esa persona tiene la oportunidad de aprender más de un idioma va a aprenderlos por separado porque está niña esa persona y porque, pues, digamos que en esa etapa es fácil absorber todo por un lado y también porque tiene la, digamos, que la facilidad de equivocarse y de no ser, digamos, que tildado o señalado por equivocarse en cambio cuando ya uno está adulto uno de los primeros miedos que uno enfrenta al aprender cualquier cosa es que lo aprenda mal o que de pronto no aprenda el ritmo que le exigen y eso, pues, va a traer como cierta vergüenza ante las demás personas y esto se los comento yo, pues, porque mi experiencia como profesor de inglés específicamente, pues, yo he dado clases a todo grupo de personas desde niños de seis años hasta adultos mayores de cincuenta, etcétera y, pues, yo siempre he notado que mientras, pues, el niño, digamos que la ¿cómo sería? como que el reto de un niño es tener la atención, ¿no? porque el niño se distrae muy rápido el reto del adulto es tener confianza tener confianza, tener valentía porque, digamos, que en teoría el adulto puede aprender más rápido porque ya el adulto tiene una estructura una estructura mental una estructura del lenguaje, del lenguaje propio en este caso el español y se le podría ser más fácil el aprender otro idioma si no fuera porque el adulto enfrenta esa barrera que es el miedo, la vergüenza al ser tildado, a que se burlen ¿sí? porque un niño, pues, puede hablar las palabras malas puede decir mal, no pasa nada eso es normal pero que un adulto hable mal si es vergonzoso, ¿no? entonces, digamos que como adultos nosotros enfrentamos ese miedo y no solamente para aprender un idioma sino para aprender prácticamente cualquier otra cosa entonces debemos superar ese miedo para poder para poder nosotros avanzar en nuestro aprendizaje y así como ustedes, pues, ya tomaron ese ya dieron ese paso de entrar a tomar su bachillerato flexible con todas las asignaturas que esto incluye también les hago digamos que esta esta invitación para que se para que lo hagan también con el idioma el idioma inglés en este caso porque por alguna razón digamos que nosotros nuestra idiosincrasia y sobre todo ya los que somos algo mayores nos han enseñado que pues el idioma inglés es inalcanzable o es muy difícil y nos hemos hecho esas ideas nos hemos hecho esas ideas tan, pues yo digo, tan raras porque realmente sí, el idioma inglés como cualquier otro idioma pues tiene su nivel de dificultad y tiene toda todo un montón un millón un mar de de palabras por aprender y de reglas gramaticales y todo eso pero digamos que no es imposible y de hecho que el idioma inglés en particular pues es un idioma que lo tenemos más alcance de la mano que otro idioma cualquiera hoy en día es más fácil aprender inglés que aprender chino diría yo pues no sé o sea prácticamente tenemos más material a nuestro alrededor en inglés que en chino cantonés o mandarín o cualquier otro idioma más allá que sea de menos utilización entonces digamos que la ventaja que tenemos con el inglés es que lo tenemos más al alcance de la mano que cualquier otro idioma sin embargo pues obviamente la tecnología nos ha ayudado mucho no solamente para aprender el inglés sino para aprender otro idioma entonces pues eso es una ventaja que yo les invito también a tomar porque estas herramientas pues no siempre existieron yo sé que de pronto muchos de ustedes aquí pasan los 30 años yo ya paso los 40 años y yo recuerdo todavía cuando yo estaba en el colegio no solamente para el inglés sino para cualquier otra materia recuerdo lo difícil que era estudiar por mi cuenta si para yo recuerdo por ejemplo una anécdota en particular que que en alguna ocasión nos mandaron a hacer el mapa de Europa eran comienzos de los años 90 nos mandaron a hacer el mapa de Europa y yo lo saqué de un atlas que yo tenía que era como de los años 80 lo llevé al día siguiente y la profesora me dijo que era que ya Yugoslavia y que República pues Coslovaquia ya no existían y que era República Checa y bueno en fin me tocó esa noche ir donde una compañera para calcar el mapa nuevo y luego y era era traumatizante pues digamos todo el trabajo que uno tenía que hacer y yo envidio como profesor envidio a los jóvenes hoy en día lo fácil que lo tienen y a veces no lo aprovechan en cambio pienso yo que nosotros los que somos ya adultos podemos aprovechar mejor estas herramientas si estas herramientas digitales virtuales que tenemos al alcance para poder digamos avanzar en nuestro conocimiento entonces por eso les invito a echar mano de todas aquellas herramientas que ustedes encuentren que tengan al alcance para poder aprender no solamente el inglés no solamente un idioma sino todo todas las asignaturas y todo lo que quieran ustedes aprender bueno entonces para continuar también les quiero hacer saber hacer la observación de que el idioma pues o los idiomas en general no son una ciencia exacta como la matemática como la física como la química si cuando ustedes dan estas estas asignaturas ustedes saben que se tienen que aprender las tablas de multiplicar y que 2 por 5 es igual a 10 y nadie puede opinar y nadie puede disentir y decir profesor yo no estoy de acuerdo con que 2 por 5 sea igual a 10 porque eso es exacto es una regla si yo sumo 5 más 7 eso me tiene que dar 12 no me puede dar 15 porque yo quise así o porque yo pensé o yo opiné si entonces esas son las ciencias exactas si pero los idiomas no los idiomas el problema que yo también he visto con muchos estudiantes sobre todo estudiantes adultos es que ellos toman los idiomas como si fueran una ciencia exacta y no es así ¿por qué? porque el idioma es una cuestión que va cambiando con el tiempo ya sea para evolucionar o ya sea para involucionar pero definitivamente va cambiando si bien un idioma pueda que conserva como que su estructura básica pero los idiomas cambian mutan también o se amalgaman se mezclan con otros idiomas por ejemplo nosotros en el español sabemos que nuestro querido idioma castellano español castellano proviene del latín y el latín lo hablaban en el imperio romano pero a su vez por allá en la edad media España sufrió una invasión de árabes le llamaban los moros y estos también digamos que de cierta manera influyeron en el idioma entonces nosotros tenemos palabras también árabes que bueno las escribimos en español pero pero son de procedencia árabe y así sucesivamente y cuando nosotros ya digamos el español se instala acá en América pues también hay expresiones francesas luego inglesas por ejemplo yo recuerdo cuando era joven yo no yo no usaba tantas palabras en inglés para expresarme como lo hacen los jóvenes hoy en día los jóvenes hoy en día ya por si conocen tienen un nivel mayor del idioma inglés y hacen una mezcla de idiomas ahí hablan palabras en inglés y eso que de pronto nuestra época no era tan común y si nos damos cuenta eventualmente también nuestro idioma ha cambiado a través de los años muchas palabras que se han inventado muchas palabras nuevas o muchas expresiones nuevas o muchas formas de decir las cosas de una manera diferente entonces es por eso que es importante que ustedes tengan en cuenta que los idiomas no son una ciencia exacta en el sentido que tienen la rigidez y la exactitud que tienen la matemáticas por ejemplo entonces eso por ahí es importante porque ustedes no se deben bloquear al momento de aprender un idioma en el sentido que ustedes digan es que si no lo digo de esta manera y si no me lo aprendo de esta manera yo no hablo el idioma no eventualmente nosotros nos vamos a dar cuenta los que digamos sigamos el camino de aprender este idioma o cualquier otro nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar la manera de expresarnos nosotros mismos en este nuevo idioma porque cuando empezamos a aprender un nuevo idioma inicialmente queremos repetir como loros lo cual no es malo yo escucho y repito yo escucho y repito o yo leo y repito igual a como leí esta frase se dice así listo la repito igualmente pero a medida que vamos avanzando vamos a darnos cuenta que al igual que nuestro idioma nosotros podemos encontrar maneras propias de expresar lo que pensamos lo que sentimos tanto de manera verbal como de manera escrita entonces eso es lo importante que sepamos desde un principio para que de pronto no nos vayamos a bloquear en algún punto diciendo es que ya no me caben más palabras en la cabeza ya no me caben más más frases ya no sé ni qué es lo que estoy diciendo ni sé cómo decir esto porque eventualmente eventualmente digamos que vamos a encontrar nuestra propia manera de expresar lo que queremos expresar en el nuevo idioma y vamos a lograr que nos entiendan ¿sí? naturalmente que pues ¿qué les digo? o sea cuando uno va a un lugar en específico si es el caso de alguno de ustedes que quiera migrar a un país de habla inglesa pues en cada lugar van a encontrar una forma de hablar específica una forma de expresarse ¿no? porque hay que tener en cuenta que inclusive en todos los países angloparlantes no se habla igual el inglés no es la misma forma de hablar del inglés de Inglaterra o mejor dicho del Reino Unido y dentro del Reino Unido no es la misma forma de hablar entre Inglaterra Gales Escocia Irlanda ya por si ellos tienen algunas diferencias ahora el inglés del Reino Unido no es igual al de Australia y no es igual al de Suráfrica o de Nueva Zelanda o de Estados Unidos o de Canadá inclusive dentro de los Estados Unidos no es lo mismo la gente que habla de la parte digamos sureña como Texas a las personas que hablan de la parte del norte como Nueva York por ejemplo no es lo mismo el que habla en Alabama o en la persona oriundo de Alabama a la persona que es de Nueva York o que es de California y así sucesivamente cambian los acentos cambian las expresiones entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque es la manera como ustedes van a comprender que el idioma como tal no es una cosa rígida no es una cosa que uno tenga que seguir al pie de la letra sino que son herramientas que nosotros vamos a aprender para podernos expresar eventualmente en ese idioma o en cualquier otro eso por un lado por otro lado pues también tenemos el hecho ah bueno también quería comentarles que hay tantas cosas que se ven que por ejemplo ya hay gente estudiosos gente que ha estudiado el hecho que en la Florida en el estado de la Florida de Estados Unidos ya prácticamente se habla un inglés diferente porque ya no es eso le llaman hace tiempo Spanglish o sea hay tanta ha habido tanta migración hispana a la Florida que que son personas que de pronto llegaron sin saber el idioma y de pronto cuando a medida que lo fueron aprendiendo pues empezaron a mezclar cosas del español con el inglés y ya prácticamente crearon otro no digamos otro idioma pero sí una subcategoría también es interesante entender por ejemplo de los Estados Unidos un tema que es muy serio y que es muy duro que es el tema del racismo Estados Unidos pues prácticamente se ha caracterizado bueno no es el único pero sí se ha caracterizado históricamente por el tema de la discriminación racial y sobre todo a las personas a los afroamericanos prácticamente los afroamericanos han creado como una variación del idioma que eso ya está estudiado y se llama Ebonics entonces básicamente es un inglés que digamos si una persona recién llegada no sabe comprender esta situación histórica social pues muy probablemente quede un poco perdido porque esta persona habla así yo tengo amigos que me han dicho yo realmente no entiendo a los afroamericanos entonces hay que tener en cuenta bueno no serán todos pero sí muchos entonces hay que tener en cuenta que dentro del mismo idioma hay variaciones entonces yo les digo esto pues nuevamente para reafirmar lo que les estoy explicando con respecto a que el idioma como tal no es una no es una cosa rígida bueno la gramática sí tiene una rigidez y esto pero sí ha ido cambiando con el tiempo y seguirá cambiando y sobre todo para un idioma como el inglés que es hablado mundialmente una de las ventajas digamos de hablar el inglés particularmente estudiantes es que independientemente hacia donde nosotros si queremos migrar independientemente hacia el lugar donde querramos migrar el inglés siempre nos va a ayudar para establecernos para digamos para amoldarnos al lugar claro claro hay lugares de lugares hay lugares en el mundo países en el mundo donde pronto no aprecian mucho a los estadounidenses o a los ingleses y por tal razón la gente prefiere no hablar el inglés pero eso no quiere decir que no lo conozcan por decir si ustedes quisieran viajar a un ejemplo a Rusia en Rusia pues al llegar muy probablemente las personas que encuentren el del común no querrán hablarle en inglés quizás muchas conozcan el inglés pero prefieren no hablarlo por el tema de que hay un conflicto y hay una rivalidad entre este país y los Estados Unidos e Inglaterra y todo esto pero eso no quiere decir que no lo hablen y eventualmente ustedes van a encontrar fácilmente mayor información en inglés que en el mismo español porque naturalmente como repito el inglés es más está más difundido que el mismo español y así sucesivamente entonces eso cuando hay miras de migrar pero si no si nuestra intención es quedarnos siempre en el país o por lo menos migrar a un país hispanoparlante igual el inglés nos abre una ventana al mundo porque a veces las noticias que por lo que yo he observado y en mi experiencia a veces las noticias que vienen en español no son tan amplias como las que uno encuentra en inglés en el internet por ejemplo o inclusive si ustedes tienen televisión por cable en la televisión por cable no es lo mismo ver el noticiero de CNN que ver Caracol Televisión porque Caracol Televisión pues básicamente se enfoca en Colombia y solamente en la sección de internacionales va a mostrar una que otra noticia internacional mientras que CNN siempre está pasando noticias de todo el mundo entonces el inglés nos permite abrirnos más al mundo entender más el mundo entonces digamos que estas son todas las ventajas o algunas de las ventajas de aprender específicamente el idioma inglés ¿si? entonces pues estudiantes muchas gracias por por escuchar esta introducción y pues no sé si de pronto tengan alguna duda que quieran comentar algún comentario antes de empezar la clase como tal a mí me quedó clara la la introducción profe gracias bueno muchas gracias John entonces bueno ahora sí vamos a empezar la clase les voy a pedir que por favor en lo posible si tienen de pronto lápiz y papel o un cuaderno o un lapicero para que vayan por favor anotando lo que vamos a dar en la clase de hoy bueno entonces vamos a empezar con lo más básico de la clase del inglés que son las partes de para formar una oración ¿no? entonces las partes para formar una oración según lo que pueden ver aquí en la diapositiva para los que no de pronto no estén viendo el celular aquí tengo una diapositiva abierta que está mostrando nueve partes de esta oración dice nine parts of speech entonces muestra nueve recuadritos de colores cada recuadro pues tiene una parte en inglés todo está en inglés pero de todos modos yo les voy a traducir para que pues puedan hacerlo más fácilmente al finalizar la clase entonces les voy a pedir que de tarea ustedes busquen por su cuenta cada una de estas partes van a buscar una breve una breve explicación de lo que significa cada una de estas partes y al menos van a buscar cinco ejemplos ¿sí? entonces esa va a ser la tarea entonces por eso les pido que por favor tomen nota para poder digamos continuar con la explicación y eventualmente ustedes puedan hacer la tarea entonces dice nine parts of speech nueve partes de la oración o de la forma de expresarnos la primera sería el cuadrito verde que está arriba a la izquierda y dice noun escribe con la n o u n noun se produce noun y se refiere a las palabras o frases que representan a una persona un lugar una cosa una cualidad una idea etcétera entonces ¿qué significa el noun? para asociarlo al español en este caso los nouns serían los nombres los nombres comunes o los nombres propios nosotros sabemos que estamos rodeados de cosas de objetos de personas de animales y cada una de ellas tiene un nombre ya sea nombre propio como decir Juan María Caldas Bogotá Cundinamarca Cúcuta Cauca Cartagena esos son nombres propios Colombia Argentina México Brasil etcétera y están los nombres comunes que son perro gato puerta casa mesa silla cielo en fin ¿sí? profesor estudiante etcétera entonces digamos que esos son los nombres comunes básicamente el primer paso que nosotros tenemos que dar para aprender un nuevo idioma es como digamos recalibrar nuestra mente para poder empezar a entender que todas las cosas que nos rodea con excepción de los nombres propios tienen un nombre diferente en ese otro idioma en ese caso el inglés entonces por ejemplo yo estoy aquí enfrente a un computador y soy frente a una pantalla de computador entonces ya yo sé que pantalla en inglés se dice screen y el teclado se dice keyboard perdón y estoy hablando por un micrófono y el micrófono se dice microphone y esto estás montado sobre una mesa que se dice table y así sucesivamente ¿sí? y estoy sentado en una silla que en inglés se dice chair y estoy en una oficina que se dice office en inglés y así sucesivamente entonces nuestro primer paso es entender que todo lo que nos rodea tiene un nombre diferente en otro idioma entonces yo les sugiero que para esto ustedes si desean pueden tomar papelitos pequeños hay unas pues las papelerías venden estos papelitos que le llaman bueno que son como chiquitos y que traen como pegatina en la parte de atrás donde se pueden pegar que usualmente se usan para pegar sobre la nevera o sobre un vidrio para recordar cosas y la idea sería que ustedes pudieran usarlos para pegar en cada cosa que ustedes deseen con el nombre en inglés entonces ustedes van a google a internet y dicen bueno ¿cómo se dice mesa en inglés? se coloca mesa en inglés y les sale table de hecho les sale un iconito un dibujito que dice que muestra como un parlantico y ahí ustedes presionan y sale la pronunciación table y así sucesivamente ustedes pueden de pronto nombrar las partes de su casa si quieren sala living room baño bathroom cuarto de dormir bedroom cocina kitchen patio backyard y así sucesivamente para lo que deseen nevera fridge estufa stove si en la sala de pronto el florero beige y así sucesivamente como ustedes quieran esto es como un proceso de digamos de entender para empezar de que las cosas se llaman de una manera diferente en el idioma en otro idioma ¿no? permítame por favor entonces básicamente es como el primer paso que nosotros vamos a dar para entender que las cosas se llaman de una manera diferente en otro idioma y en este caso el inglés que pena pues estaba atendiendo acá una cosa el celular entonces el siguiente paso que vamos a dar perdón el siguiente el siguiente el elemento que pena que vamos a ver es el pronoun que sería el cuadrito amarillo de la mitad superior entonces el pronoun es lo que nosotros conocemos en español como pronombre y dice que se refiere a las palabras que son usadas en vez de un nombre para una frase o una oración ¿qué es esto? digamos que ateniéndonos o basándonos en el español el pronoun sería como cuando nosotros decimos María fue a la tienda pero ella no encontró tomates cuando nosotros decimos ella no encontró o específicamente decimos ella nos estamos refiriendo ¿a quién? a María pero entonces ya nosotros no repetimos el nombre de María porque pues ya se supone que al decir ella estamos hablando de María entonces esos son los pronombres los pronombres son los que reemplazan a los nombres y en inglés se dicen pronouns ahora los pronombres en inglés también pues tienen su manera de expresarse I you he she it etc y pues básicamente los pronombres los vamos a ver más adelante en una clase también como el vocabulario de los nombres ya vamos a entender cuáles son esos pronombres que reemplazan a los nombres recordemos que esta noche pues solamente estamos viendo por encima las partes de la formación de una oración y no nos vamos a profundizar en ninguna de ellas sin embargo como repito el espejo de tarea que ustedes lo hagan para que ya tengan una base para la próxima clase el tercer recuadrito que es el rosado es superior a la derecha dice verb verb significa verbo o traduce verbo ya sabemos pues que los verbos son como la parte más importante al formar una oración porque pues es lo que define o lo que une al sujeto con el predicado o sea une a la persona que es lo que ese sujeto está haciendo entonces así como los verbos tenemos en español saltar brincar comer dormir etcétera en inglés también tenemos los verbos como run sit stand go get promise invite etcétera entonces naturalmente pues cuando ya nosotros estamos aprendiendo en la edad adulta todo esto pues lo que normalmente hacemos es digamos que extrapolar lo que sabemos de español hacia el inglés es que muchas veces podemos hacerlo pero vamos a ver que en otras ocasiones no por ejemplo con los adjetivos que es el recuadrito siguiente que está a la izquierda en la mitad y dice adjective o adjetivo que se refiere a las palabras que describen un nombre o un pronombre entonces nosotros sabemos que los adjetivos en español sirven para dar una una calificación a algo por ejemplo angry aquí tenemos unos ejemplos en inglés angry significa molesto o bravo brave en este caso significa bravo pero de bravío de como es pues de valentía tenemos careful que significa cuidadoso tenemos healthy que significa saludable tenemos little que significa el pequeño old que significa viejo generous que significa generoso tall que significa alto good que significa bueno big que significa grande y así sucesivamente entonces los adjetivos son tienen esa digamos sirven para eso pero como repito si bien nosotros podemos basarnos en el español para formar oraciones o frases en inglés tenemos que tener en cuenta de que hay algunas diferencias entre el español y el inglés por ejemplo los adjetivos en el español van generalmente después del nombre por decir yo digo un un árbol grande pero en inglés el adjetivo va antes del nombre entonces yo digo a big tree como traducción literal sería como un grande árbol pero realmente pues es la manera como la gramática inglesa lo toma para expresar lo mismo mientras que yo digo en español un árbol grande en inglés yo digo a big tree entonces digamos que son como no diría excepciones porque naturalmente que cada idioma es por separado un mundo aparte pero cuando nosotros estamos digamos trasladando lo de español al inglés pues tenemos que tener en cuenta esos detalles de que no todo exactamente se va a traducir igual y pues pues yo pues sabemos que muchas veces vamos a echar mano de nuestro propio idioma porque pues naturalmente aprender como un niño otra vez nos tomaría muchos años recordemos que si no más para aprender nuestro idioma nos tomó creo que es mínimo hasta la adolescencia y a veces hasta más allá entonces estaríamos hablando al menos 15 años para poder aprender un idioma sobre todo y en el hecho de que en nuestro caso pues no estamos rodeados de personas que hablen ese idioma y por ende pues nos va a quedar todavía más difícil estar recordando un idioma y aprendiéndolo un idioma que no tenemos al cual no estamos expuestos a diario como si lo estuvimos cuando estábamos aprendiendo el español bueno el siguiente recuadro el que es totalmente en la mitad que es como color púrpura dice adverb o adverbio en español usualmente los adverbios los reconocemos en español porque le ponemos la terminación mente por poner un ejemplo activamente velozmente lentamente interesantemente bueno no sé bueno ustedes me comprenden cuando hablamos de esta manera son los adverbios en inglés se reconocen los adverbios porque llevan la terminación de la l y la y como ustedes pueden ver aquí un ejemplo tenemos algunos que dice badly que significa malamente fully que significa enteramente carefully que significa cuidadosamente hardly que significa duramente nearly que significa cercanamente hungrily que significa hambrientamente y así sucesivamente entonces digamos que estos son los adverbios si bueno como les digo eso solamente es el ejemplo ya ustedes pues investigarán más a fondo luego el siguiente elemento que sigue es el artículo o article que es el recuadro amarillo en la en la segunda o central de las tres centrales el que está a la derecha article los artículos en el español son muy 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 fáciles de identificar tenemos el cuando decimos el carro la casa los niños las casas ese el la los las son los artículos en español podemos decir un carro una casa en la inglesería la letra a a o an si la palabra que viene empieza con vocal con una primera vocal entonces con la ventaja de que en el inglés los artículos no no son tantos como en el español de hecho el inglés tiene una particular particularidad y es que no tiene género para todas las para los nombres a no ser que sean nombres propios pero no tiene género en el sentido de que cuando yo digo dog que significa perro también puede ser perra si yo digo cat puede ser gato puede ser gata si y cuando yo digo school pues realmente estoy hablando de que la escuela nosotros acá interpretamos como escuela es femenino la escuela pero también el colegio es masculino y así sucesivamente el inglés no tiene esa distinción de que las palabras sean masculinas o femeninas o que los nombres comunos tengan un género sencillamente son neutrales y así sucesivamente pues los artículos que los preceden no van a tener género nosotros no decimos la casa pero nosotros en español decimos la casa el carro entonces se asume que la casa es femenino y el carro es masculino pero en el inglés no existe eso entonces de cierta manera es una ventaja porque pues realmente yo creo que todos o la gran mayoría de las personas tuvimos muchos problemas en nuestra juventud y en nuestra niñez tratando de aprendernos cada palabra y que si era masculina y que si era femenina entonces eso pues nos tomó bastante tiempo entonces de repente alguien decía la mar o decía el mar entonces ahí ya quedábamos como bueno pero al fin es femenino es masculino y entonces bueno son excepciones pero como digo afortunadamente el inglés no tiene esa distinción de género entonces es mucho más fácil en ese aspecto entonces nosotros sencillamente utilizamos el THE que ustedes pueden ver el ejemplo ahí da se pronuncia da da son da house da car da cat da dog etcétera si el perro la casa la casa el sol etcétera y es totalmente neutral no hay que diferenciar entre masculino y femenino o si vamos a usar la A a car un carro a house una casa a dog un perro a cat un gato y así sucesivamente a school un colegio o una escuela bueno entonces seguimos con el elemento de la preposición o preposition en inglés que sería el recuadrito azul a la izquierda de la última columna azul a la izquierda entonces las preposiciones pues nosotros sabemos en español que una preposición es como para dar un sentido de dirección de lugar de tiempo por ejemplo nosotros decimos arriba abajo por encima desde para hacia dentro fuera antes después y así sucesivamente entonces en inglés la preposición o preposition también existe entonces tenemos por los ejemplos aquí que dicen above que significa por encima de except que significa excepto from que significa desde in que significa en pero dentro de algo near que significa cerca of que significa de before que significa antes since que significa desde y así sucesivamente ya nosotros vamos a construir oraciones utilizando las preposiciones por decir I work in this office since 2017 yo trabajo en esta oficina desde desde el 2017 por ejemplo así yo utilizo la palabra since I work in this office for seven years yo trabajo en esta oficina por el for es por siete años entonces así sucesivamente vamos a ir eventualmente construyendo estas oraciones utilizando ya también las preposiciones luego le sigue el elemento de lo que aparece el segundo recuadro al final que es como otro color amarillito que dice conjunction o conjunciones las conjunciones pues digamos que son muy cercanas a las preposiciones vamos a ver que incluso algunas se repiten por ejemplo and que significa y or que significa o since bueno ya se lo había dicho desde y así sucesivamente las conjunciones las preposiciones son muy muy cercanas pero igual tienen alguna diferencia que también los invito pues a mirar y a buscar y por último tenemos la interjeción o interjection en inglés que es el último recuadrito a la derecha como azulito también las interjeciones existen tanto en el inglés como en el español y como en muchos otros idiomas estas quizás no son parte de una oración pero si son consideradas porque pues se pueden escribir y definitivamente pues se expresan en la forma verbal por ejemplo cuando digo ajá wow si todas esas expresiones son lo que llamamos interjecciones y en inglés existen ajá gosh oh si ustedes de pronto conocen desde hace mucho tiempo el famoso correo electrónico yahoo ah si yo tengo un correo electrónico mi correo electrónico es mario 1981 arroba yahoo punto com pero la palabra yahoo en sí ya digamos no se creó con ese correo electrónico sino que es una interjección que viene de una parte de los estados unidos por ahí por los lados de texas donde la gente se expresa así como yija yahoo y todo eso entonces eso es una interjección y como esas hay muchas otras como vemos aquí en el ejemplo el famoso ajá que utilizamos inclusive acá en Colombia existe también en los estados unidos o bueno en los países de habla inglesa si entonces básicamente estas serían las interjecciones y con esto pues digamos que ya hemos visto las nueve partes de lo que se compone una oración para poder nosotros formar oraciones o frases y por ende poder expresarnos entonces como les digo estudiantes la idea es que ustedes investiguen más a fondo cada una de estas partes y que utilicen algunos ejemplos como mínimo unos cinco por ahí para que ustedes tengan más claro las diferencias luego después de tener estas partes muy claras empezaremos a construir oraciones para entender entonces por qué esto se usa aquí o por qué esto se usa acá y ya por lo menos cuando estamos formando las oraciones ya sabemos este es el verbo este es el nombre este es el adjetivo esta es la preposición y así sucesivamente este es el artículo pues ya digamos ya tenemos una estructura más formada de lo que es de lo que es este una formada una oración en inglés entonces estudiantes pues básicamente esto era digamos la introducción por el día de hoy espero que les haya servido de alguna manera no les puedo decir ahorita mismo cuando se va a repetir nuevamente la asignatura de inglés porque pues ya eso lo hacen los coordinadores yo tengo entendido pues ya que ustedes han dado unas asignaturas cuando terminen el conjunto de asignaturas vuelven a repetir una por una y eventualmente pues tendrán que ver nuevamente el inglés entonces ahí pues si es el caso nos veremos nuevamente y continuaremos con con lo que ha de seguir entonces les agradezco su tiempo si tienen alguna duda por favor hacérmela saber o algún comentario les les abro los micrófonos para que lo puedan hacer hola profe buenas noches profe toca hacer cinco oraciones que vayan incluidas todos los verbos o cinco de cada una no son cinco oraciones son cinco ejemplos de cada parte de la oración porque si hacen cinco oraciones por cada parte pues realmente estarían haciendo toda la oración entera entonces por decir algo cinco ejemplos de verbo entonces ustedes ven ahí unos ejemplos pero obviamente pues no van a utilizar esos mismos van a utilizar otros entonces ustedes pueden utilizar cinco verbos que de pronto les parezcan comunes o de pronto cinco verbos de cosas que ustedes hacen en su vida por ejemplo si usted qué sé yo maneja un taxi un ejemplo entonces por decir cómo se dice manejar en inglés cómo se dice cobrar en inglés cómo se dice cruzar la vía en inglés bueno en fin y cosas cómo se dice hablar cuando un taxista habla con el pasajero y así sucesivamente entonces pueden utilizar esos ejemplos para exactamente para cada para cada parte y alguna otra pregunta o algo más que pues espero que todo haya quedado claro si no si no hay ninguna otra duda entonces y recuerden también que en el chat ustedes van a encontrar ahí el vínculo para la para la asistencia por favor ingresar ahí y luego llenar con sus datos personales para que queden registrados en la asistencia y también pues recuerden que esta clase siempre queda grabada todas las clases en general quedan grabadas y ustedes las pueden ver en youtube en nuestro canal de youtube que es que ustedes entran a youtube colocan comunicaciones con edu aquí pueden ver en la en la cómo se llama en la en la diapositiva el loguito y ahí arriba dice la palabra con edu para que ustedes sepan pues el instituto que está trabajando con face call y a ustedes se colocan comunicaciones con edu y ahí les va a aparecer el canal de nosotros y encuentran ahí cada clase dada es una clase que a más tardar las 24 horas después ya aparece allí en el canal de youtube para que la puedan repasar o si de pronto alguien entró tarde o no pudo entrar etcétera igual ahí están quedando grabadas bueno bueno profe una pregunta una última pregunta profe gracias profe las tareas que hagamos son para presentarles con el profe porque pues a mí no me han llegado cartillas sobre esto esa es mi duda bueno actualmente no estábamos trabajando cartilla para inglés no sé me imagino si están trabajando no sé mejor dicho no sé si están trabajando cartilla para otras asignaturas pero para inglés no se está trabajando cartilla entonces digamos que ustedes lo que van a ir viendo es como decir catedralibre o sea el profesor en este caso las tareas como digo es ya más lo que les deje el profesor no lo que ustedes van a encontrar en alguna cartilla pues porque no existe en este momento cartilla para inglés entonces sería más bien que ustedes hagan esa investigación por su cuenta y pues la compartimos con el profesor y la comparten con su coordinador sé que ustedes tienen unos coordinadores ok se la envían y eventualmente pues me la harán llegar para antes de la otra clase supongo pues porque se entenderán que la alianza de Facebook con Coneidu pues digamos son dos entidades diferentes entonces desde el lado de Facebook no solamente están ustedes los estudiantes sino que también hay unos coordinadores y ellos son los que se comunican con los coordinadores de acá de Coneidu quienes a su vez se comunican con los profesores para hacernos saber cómo va el proceso etcétera que hay que hacer la próxima clase y así sucesivamente entonces básicamente así es que se está haciendo el proceso ah bueno profe muchas gracias bueno entonces profe una pregunta me disculpa sí tranquila profe yo todavía no he imprimido las cartillas pero las clases las estoy o sea desarrollando en un cuaderno mi pregunta profe es esas cartillas por ejemplo de matemáticas o así tocará imprimirlas exactamente todas o sea todas las hojas o solamente las que hay que desarrollar para para otra vez devolverlas a a nuestros profesores pues yo tengo entendido que solamente es imprimir para llenar las que son del taller o sea las que ustedes van a responder porque no hay necesidad de imprimir todo porque acá igual sí porque son hartas hojas profe sí sí no no o sea por decir yo sé que las cartillas tienen una parte donde está la explicación todo ta 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 sí señor en el taller entonces ustedes solamente imprimen las hojas que es donde está el taller lo llenan y luego luego le toman una foto lo escanean y se lo envían a su coordinadora entonces no hay necesidad pero eso sí tienen que dejar en claro su nombre es identificación lugar y pues obviamente qué módulo es en la cartilla estamos trabajando el módulo tal el módulo este para que no se vaya a enredar luego al recibir toda esa información acá ah listo profe entonces voy a ponerme ya o sea en eso voy a ir imprimiéndolas para no dejar todo para última hora si no era la inquietud que tenía ah bueno tranquila María Rosario gracias profe como no profe buenas noches buenas noches como teníamos entendido por ejemplo el taller en los de ciclo 3 por ejemplo dicen matemáticas y ahí hay unas partes de inglés deben ir en cada no se pueden separar porque se sube el taller completo qué pena no te entendí profe verano lo que pasa es que cada taller viene con unos pedazos de inglés así no de matemáticas por ejemplo así no no es un taller solo de inglés pues la verdad Nidia yo no conozco las cartillas como tal no las he visto no sé qué o sea qué tienen pero me parece raro pues que tú me digas que que aparezcan cosas en inglés en la en la asignatura de matemáticas hay unas cartillas que traen unas unas hojas así como que dice entonces pues según teníamos entendido en el taller que están en ese mismo se tiene que ir desarrollando no se pueden separar temas de las cada una de las cartillas la verdad porque yo lo único que hay hartas hojas en una sola cartilla y pues según tenemos entendido no se debe separar por temas si yo lo único que tengo entendido es que inglés como tal no tiene cartillas es lo que sé pero ya de otras asignaturas disculpe profe si o sea inglés no tiene cartillas nosotros recibimos por lo menos en el ciclo 3 recibimos cartillas de sociales matemáticas español y ciencias naturales entonces ahí viene explicado el taller que nos toca elaborar para organizarlo y llenarlo bien y enviarlo en la fecha que nos ha puesto la coordinadora para para enviarlo ese día todos ya solucionados pero la verdad por lo menos a mí solo me han llegado las que mencioné inglés sino por eso era la inquietud que preguntaba el profesor ahora rato de que eran las tareas como era para compartirlas o con quien se hacían las tareas o sea lo que entiendo según lo que ustedes me dicen es que les dijeron que al final del semestre era que enviaban todos los talleres no no por ejemplo un ejemplo desde el momento en que yo me escribí me enviaron a mi whatsapp todas las cartillas las cartillas que nos enviaron por lo menos en el ciclo 3 vuelvo ya claro fue solo matemáticas español sociales y ciencias naturales entonces uno lee las cartillas y a mi el coordinador me explicó que era para uno ahí vienen unas tareas en las cartillas que hay que realizar y los profesores por lo menos el de sociales el de el de naturales que ya tuvimos el de matemática nos explica y nos pone una tarea y es lo que viene en la cartilla y nosotros tenemos que solucionar esa parte y para poner el caso mío mi coordinador me dijo el 11 de noviembre me envías las cartillas ya solucionadas o sea con el trabajo hecho con su nombre con su nombre de ciclo y me las envía ese día las recibo todas y es así como entiendo yo que funciona la cosa no sé pues eso es lo que yo entiendo aquí por este lado lo que me ha mencionado mi coordinador yo también entiendo así compañero a mí me llegó la misma la misma manera las cartillas correcto así es como está entonces para que la compañera no se confunda sino que hay que realizar organizar las tareas que vienen en las cartillas completarlas hay que imprimir las hojas para o si la persona tiene un computador donde puede escribir y entonces hace las tareas las organiza y la fecha que le digan puesto para entregar las cartillas ya las entrega con el nombre de la persona el ciclo y así es como funciona la cosa para los que pronto no han entendido ¿no? sí claro entonces por ejemplo en el caso de inglés que no tiene cartilla sería que ustedes es que como les repito o sea el inglés no es una cuestión no es una asignatura como tan evaluable sí exacto porque primero ustedes tienen que entender que esta o sea ustedes estamos o sea ustedes están recibiendo una educación remotamente y el inglés no se evalúa o cualquier idioma como digo no es una ciencia exacta no se evalúa como que háganme un trabajita de trabajo de sáqueme la raíz cuadrada de yo no sé qué y si lo hizo bien punto y si no no porque el inglés no no o sea los idiomas no funcionan así entonces yo a ustedes les dejo unas tareas pero quizás o sea como que no es obligatorio que ustedes me envíen eso así sea ahora al final porque a la final son ustedes los que tienen que aprender ahora hay digamos a medida que se va avanzando en su experiencia de enseñanza y demás pues ustedes mismos se van a ir dando cuenta que es que que la tarea que yo les pongo pues les sirve para la siguiente clase o sea es correcto yo tengo la otra clase y les digo bueno vamos a formar una oración entonces yo digo el carro es rojo es correcto entonces cuál es el artículo ya ustedes saben nada del artículo cuál es el nombre cuál es el verbo cuál es el adjetivo entonces ya ustedes por haber hecho su propia investigación ya pueden saber eventualmente qué es lo que es qué es lo que significa cada cosa ahora como les repito estudiantes digamos que en la forma de evaluar como acá están comentando el inglés es más como una asignatura opcional autónoma digamos que es como autónoma es decisión de uno si la quiere tomar o no exactamente ustedes saben que los colegios por lo general son más estrictos con la con las las ciencias exactas si usted pasó matemáticas o no pasó matemáticas ahí le toca repetir y le toca esto pero los idiomas no porque sabemos que los idiomas o sea tienen muchos propósitos para empezar y que no todo el mundo tiene la misma forma de aprender entonces digamos que no es tanto el problema yo pensaría que de aquí a que finalice el semestre no sería tanto como presentar una una tarea y luego la otra y luego la otra sin que ya pronto entiendo o sea que para para los compañeros perdón para que entiendan los compañeros el profe nos ha dejado esta tarea de investigar lo que es un pronombre un verbo un adjetivo investigarlo y saber qué es eso para cuando el profesor nos diga bueno Aldo nos forme voy a leerle la siguiente oración cuál es el verbo cuál es el adjetivo y el adjetivo es tal entonces una idea de que nosotros investiguemos aprendamos y el día que tengamos la clase de nuevo con el profesor entonces ya poder tener claro que es cada cosa y ya con eso aprendido pues eso nos sirve más adelante porque nosotros estamos empezando ya vendrá el ciclo 4 el 5 el 6 y ya vamos avanzando con lo que el profesor nos va explicando exactamente ahora que si hay que evaluarlos eventualmente si hay que evaluarlos pues lo que haríamos es un examen final no es que no es un taller de un tema y del otro sino que ya hasta donde nosotros hayamos llegado porque pues recuerden también que nos que pues acá yo personalmente no tengo no tengo muy claro cuántas clases se van a dar de inglés en el semestre entonces yo sé que hasta que yo llegue hasta la última clase y todos los temas vistos hasta este momento yo puedo hacerles una evaluación final les digo bueno estudiantes hemos visto estos temas ahora les voy a pedir de evaluación por decir algo que me escriban un texto de 5 líneas entonces ustedes lo escriben lo escanean lo envían a su coordinador y es sobre eso que se va a hacer la calificación de inglés de la asignatura de inglés porque ya con eso eso sí más es más evaluable y que digamos que encapsula todo lo que se vio en el semestre es la forma como yo veo que sería lo más lo más idóneo entonces por eso no se preocupen que eventualmente pues ya eso se irá hablando a medida que vaya transcurriendo el semestre y eventualmente se buscará la manera de evaluarlos así como se hará con las demás asignaturas bueno bueno profesor muchas gracias muchas gracias feliz noche igualmente gracias profe por todo entonces que pasen gracias que pasen buen fin de semana y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad gracias igualmente